¡Ahí está la salida, la salida, muchachos! ¡Bonitos! ...Michuacán es de los hermanos Paz, son los toros inquietos, ¡Rancho los resinaros, hermanos Paz! ¡Venga fuerte el aplauso público! Que se escuche bonito, señoras y señores, son los del Merito Mesa de Cázares, Michoacán. Y el día de hoy también presentamos, señoras y señores, al mero jefe y capitán. Antes que nada le pido una disculpa que ayer, de todo el relajo que traíamos de entregar palmas, hace pocas veces que entregamos palmas a nosotros, y ahí se nos brincó. Pero quiero que se venga al centro del ruedo. ¡Venga! ¡Ya está la salida, la salida, muchachos! ¡Bonito sabroso! ¡Se pasa, se pasa, se pasa y se fue! ¡Alay, alay, alay! ¡Venga, muchachos! ¡Rancho los resinaros! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Se pasas, se pasa la salida! ¡Se pasa, se pasa, se pasa! ¡Recibiros! ¡Ah! ¡Ahí quedan mis arriba, se dan a jugar rapidito, rapidito!